En el caso de la designación de vice-prefecto, la sentencia de la sala, según el doctor Juan Carlos Castillo, es determinante. Que se queda sin efecto en este caso el nombramiento de la vice-prefectura, que lo otorgó en este caso el prefecto al señor Jorge Zárate. La prefectura en su momento habría presentado un pedido de aclaración cuya respuesta se emitió el jueves 13 de junio. Que no existe nada que aclarar, estaríamos dentro del término para que se proceda a hacer un futuro procedimiento, un futuro recurso por parte de quienes representan los intereses de la prefectura. La sentencia insiste, el jurisconsulto deja abierta la posibilidad de que otras instituciones como Contraloría también intervengan. Carecería de legalidad alguna de estos actos, en tal virtud serían nulos. ¿Él ejerció también la prefectura incluso? Efectivamente, tenemos pleno conocimiento de aquello, pero en relación a la vice-prefectura, sobre el tiempo que pudo otorgar algún documento, o en este caso firmar algún acuerdo, sería nulo. Dentro de los tiempos correspondientes, la prefectura podría llevar el tema vía acción extraordinaria de protección hacia la Corte Constitucional. En materia constitucional tendríamos el recurso extraordinario de protección, se encuentran dentro del término legal que prevé la ley para el efecto, estamos a expensas o atentos a la notificación. Mientras tanto, ¿eso suspende la ejecución de la sentencia? No, en ningún momento. La sentencia, más de determinar la nulidad, determina otras acciones. Y que se publique por cuatro meses en la página web de la prefectura sobre la sentencia recurrida por la sala. Eso no ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Al momento estamos vigilantes, al momento estamos vigilantes, esta semana ya tiene que cumplirse, porque estamos dentro del término después de la aclaración para que se cumpla. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.